Ella se pone en el medio como si fuera que vos vas a hacer empanadas No, no, es que tengo el micrófono para que escuche Ah, dale, dale, dale Muy cerquita de San Miguel de Tucumán, Fama y Ya Las mejores empanadas tucumanas Acá los va a recibir Cristina, una de las campeonas De la empanada tucumana con toda su familia Empanada tucumana es con matambre Matambre hervido, huevo, cebollita de verdeo y cebollita blanca Comino, pimentón, así molido ¿Y tiene sal, pimienta, algo o nada con las especias? Tiene sal agusto, un kilo de matambre 40 minutos Perfecto Y después dejarlo enfriar y picarlo Siempre tiene que estar frío el matambre Para poder cortarlo y armar el relleno de la empanada Todo manual son las empanadas tucumanas Todo, todo, todo ¿Qué ingredientes tiene la masa? Un kilo de harina, 200 gramos de grasa Ya hemos mojado la masa, mirá Está mojada la masa Nosotros le decimos, no sé si se puede decir, ¿cómo le decimos? Dale, dale, ¿cómo le decimos? Pupo Pupo Pero se le dice un pupo Un chupo Un bollito Mirá, a mí no me queda redondo Bueno, ahí está ¿Y ahora? Pero a mí no me queda redondo Claro Excelente la mano de Cristina ¿Cómo se hace el repulgue de la empanada? ¿Cuánto tengo que poner? ¿Una cucharada o más? Una cucharada Huevo ¿Cuánto tiempo tiene que estar en... ¿Hay que calentar el horno previo de la casa o...? Una cucharada, 250, 300 gramos Bien Para que vos... Si la empanada entra, está a 5 minutos y sale Bueno, vamos a tratar de hacer el repulgue Es una regla que la empanada tucumana tiene 13 repulgues A su batería, la seda Ahí está, ahí está, ahí está ¿Qué le vio? Cada uno hace el repulgue como puede Según las costumbres que tenga Vamos a arrancar de nuevo Ahí Ahí Muy bien, la campeona de la empanada Ahora van al horno Y después nos sentamos en la mesa a disfrutarla Las empanadas ya salieron del horno Oscar, te invitamos a venir Pero hay un secretito Que yo lo acabo de aprender El limón para que no te salte en la cara Hay que cortarlo horizontal Y a comer Muchas gracias a Fama Muchas gracias a Cristina y toda su familia Oscar, ya podés Están listas las empanadas Amasamos muchas horas Así que... Ahora sí aparezco yo, viste Cuando hay que... Cuando ya está Cuando hay que comer aparezco yo La ayuda no va a ser tranquila ¿Qué tal? Gracias a todos Gracias a todos Por favor Gracias. 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 ¿Sinanchiko? ¿Sinanchiko de Nuna Baja? ¿Sinanchiko de Nuna Baja? Hola. ¿Ahí me escuchás? Las empanadas ya salieron del horno. El aroma que nos invade... Ya estamos listos para estar comiendo estas riquísimas empanadas. Oscar, te invitamos a venir. Pero hay un secretito que yo lo acabo de aprender. El limón, para que no te salte en la cara, hay que cortarlo, horizontal. Ahí viene con la otra cámara. El limón hay que cortarlo horizontal para que no te salte en la cara. Todos aprendemos algo. Muchas gracias por el tip de cocina que tenemos hoy. Y a comer. Muchas gracias a Famayá, muchas gracias a Cristina y toda su familia. Oscar, ya podés, están listas las empanadas, amasamos muchas horas. Ahora sí aparezco yo, cuando hay que comer aparezco yo. Tranquila, no vamos, tranquila. Pero una de esas es la que hizo ella, pero bueno, no sé si cuál. No, no, seguro no se nota. Así que bueno, vamos, vamos a agarrar una empanadita. Vamos, permiso, ahí estamos. Las chicas. Gracias Cristina. No, gracias a usted. Salud con empanada, en la provincia Bicentenaria. Vamos, vamos. Yo quiero... ¿Qué? Un limoncito. Nadie habla más, ¿no? No, 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 nada. Nadie habla más, todo el mundo calladito. Todo se escucha solamente lo que... Todo el mundo calladito. Bueno, esperemos que haga la receta de la ensalada. Lo invitamos a todos, es que en su hogar... A Famaillá, vas obligado a Tapir del Valle. O sea que si usted va a Tapir del Valle, tiene que pasar por Famaillá. ¿Y a dónde te encuentran, Cristina? ¿Dónde estás ubicado tu local? Al frente de la ruta 38. 38. En frente del Cristo, que lo pueden ver. Del Indio, perdón. En frente del Indio. Eso lo edito después. Para. Correcto. Nada. Dito. El bolito es la normalidad.